Vamos a comenzar con los informes, tenemos muchas cosas para presentarles. El primero de los informes está vinculado con un hecho que tiene por origen la ciudad de Santa Fe, pero que podría ser aplicado a cualquier otro ámbito de la República Argentina. Hay una propuesta de limitación para el uso de celulares en los policías. A veces hemos discutido sobre si conviene o no que los policías cuenten con un celular. Cuando aparecieron y empezaron a masificarse, y los veíamos a los agentes haciendo guardia en determinados lugares, la gente empezó a cuestionarlos. Bueno, lo que ahora se propone es que haya limitación en el acceso a las redes sociales. En Capital Federal quedó prohibido para policías el acceso a redes sociales en sus celulares, con el objetivo de evitar distracciones durante sus jornadas laborales. Ahora un concejal de Santa Fe presentó un proyecto, pidiendo al gobierno de su provincia que provea a todos los agentes y oficiales de teléfonos móviles que no tengan acceso a internet, a fin de evitar descuidos a través de la navegación en páginas web y redes sociales. Con este mismo criterio, en muchas empresas y oficinas públicas, sostienen que el acceso a Facebook, Twitter, Instagram y juegos online afecta a la concentración y la productividad, y por ello restringen su acceso a través de las computadoras. Además, sostienen que con la medida reducen los riesgos de recibir virus informáticos o filtrar información confidencial. Se trata de una medida polémica que además no está claro que cumpla con los objetivos previstos. El problema radica en que los empleados cuentan con celulares con internet, por lo que bloquear el acceso a las redes sociales sería como poner puertas a un campo. Las nuevas tecnologías aportan ventajas innumerables para las empresas, pero requieren pedir un uso responsable al trabajador. En la era de internet, ¿tiene sentido prohibir el acceso a determinadas páginas en el trabajo? ¿O en realidad hay que trabajar en la motivación de los empleados que se distraen en el horario laboral? Atrás quedó la discusión sobre si era viable o no que los policías tuvieran teléfono celular, por ejemplo, cuando están haciendo una guardia en la calle. Ahora, ¿ese policía puede o no puede, debe o no debe tener acceso a las redes sociales? Y a mí me parece, o sea, no es necesario para su trabajo tener acceso a las redes sociales siempre y cuando tenga la posibilidad de llamar o de mandar un mensaje por WhatsApp. ¿Por qué no tener WhatsApp? Uno, tampoco me parece que sea necesario restringirle directamente la posibilidad de tener redes sociales instaladas, las aplicaciones instaladas en sus celulares. Uno apela a la responsabilidad y no lo limitamos solamente al policía, sino a cualquier otro trabajador cuya labor no demande estar permanentemente frente a las redes sociales. Por ahí nosotros los periodistas es una excepción, permanentemente nos nutrimos e informamos también a través de las redes sociales. Probablemente hay empresas que requieren contar con estas aplicaciones, con estas herramientas, porque también es una forma de difundir o de promocionar los que ellos justamente venden. Pero me parece que también habría que más que nada apelar a la responsabilidad del trabajador y también motivarlo para que esté entusiasmado con su trabajo o que tenga una actividad que no le permita distraerse y agarrar el celular o la computadora y entrar a Facebook, Twitter o Instagram. Hay que tener en cuenta que algunas redes sociales se han considerado hasta patológicas, incontrolables para la persona. Sí. Al punto tal que no pueden dejar de estar pendientes de lo que ven. Sí, e incluso teniendo al jefe como amigo, por ejemplo, en la red social, se quedan expuestos a que están jugando a un juego online, porque viste que a veces te deschaba que estás utilizando un juego. Ah, si lo tenés como amigo, como contacto. Claro, si lo tenés como contacto. O sea, llega un punto que ya no te importa que sepan que en tu horario laboral vos estás jugando, no sé, al Candy Crush o alguno de esos juegos. Te digo una cosa, a mí me pasa. ¿Qué? A ver, pero vos sos jefe. Hagamos. ¿Quién te va a decir? Bueno, no, pero desde ese lugar yo por ahí veo que en determinado momento posteó una foto de una cosa y dice, pero usted no está trabajando a esta hora. Ah, sí, bueno, sí. Y sí, tendría que estar trabajando, pues sin quererme. Debe estar trabajando. Pero están programadas las publicaciones. Las podés programar, sí. Bueno, evidentemente esa persona en ese momento no está trabajando. Entonces, me parece lo que se tiene que reemplantear esa empresa o esa oficina es, ¿por qué esa persona no está haciendo su trabajo? O sea, ¿no tiene trabajo para hacer en realidad? Sí, sí, te está haciendo trampa. Entonces, vos decís, escúchame, ¿podés mandarte cosas? No, estoy ocupada, no puedo. Y vos después decís, ¿y esto a esta hora cómo es? Y entiendo que la gente que, por ejemplo, va a una oficina pública y ve que están entretenidos en algún aspecto, mirando alguna red social, alguna cosa, decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tienen tiempo para eso y no para atenderme a mí? Claro. Bueno, ahí seré entendible. Por ejemplo, vas a una obra social, justamente a hacer un trámite, a sacar, no sé, una orden o a hacer algún trámite. Estás con una cuestión de salud y el empleado está con el celular, con la red social, lo alcanzás. A ver, ahí te puede dar un enojo. Pero también uno entiende que si el empleado es responsable, sabe que durante ese horario tiene que hacer su trabajo. Y los muchachos son buenos, pero si lo controlas son mejores, decía en general. Pero, miren, con decirles que el policía me parece el más justificado de todos. Porque el pobre policía que está una hora, 24 horas parado frente a un lugar, en la calle, qué sé yo, que tenga la posibilidad de, por lo menos, mirar un celular, qué sé yo. Bueno, en Capital Federal ya directamente, bueno, los dejan estar con celulares, pero no redes sociales. Pero lo que pasa es que desvía la atención, en ese caso, un policía. Se pierde en el celular y llega a pasar cualquier cosa, el muchachos no viene en el celular. Vos estás en contra de que los policías tengan acceso a las redes sociales. Yo pienso en cómo era antes, digamos. Se podía vivir. Y además, qué necesidad, a ver, es injusto que lo diga yo, porque yo vivo en las redes sociales, pero como dice ella, tratando de buscar información y demás. ¿Para qué? Porque sí, para estar reculizado y ese tipo de cosas. A veces, obviamente, a terminar usando para meter cosas. Pero también los periodistas, desde el lugar de... Olvídate. Desde el acceso a las redes sociales para buscar información, terminan desviando la atención. Terminás viendo videos de bloopers, seguro. Sin dudas, sin dudas, eso sin dudas. Tenés el argumento para decir, no, me estoy informando, estoy viendo cómo son los bloopers, qué cantidad hay, ponele. Bueno, y si no lo hicieras, ¿vos sentís que rendís más o no? O sea, cuando no lo utilizás, cuando estás todo el rey de tu trabajo... Pero es que sí, yo creo que sí. Yo creo que rendís más por una cuestión de concentración. Yo creo que la tendencia, igualmente a nivel mundial, es diametralmente opuesta. Es el acceso a todo, pero la disposición total. El mundo va hacia otro lado. Que la gente está permanentemente conectada, pero que tu trabajo te permite que vos puedas conectarte, estar en relación con todo el mundo por las redes sociales, pero si te llaman a las 10 de la noche, tenés que estar dispuesto. Sí. Ese es el camino al que va. Eso es lo que pasa en los principales países del mundo, digamos. Que no es lo más sano, yo creo. Bueno, pero no con todos los trabajos, con algunos. Pero las grandes empresas, a los mandos medios o superiores, los tienen a disposición todo el tiempo. Es un tema, pero me parece que la tendencia va para ese lado. Por eso cuando uno hace este tipo de planteos, también tiene que tener cuidado hasta de no excederse. Porque no es ni una cosa ni la otra, no son los extremos. Para mí también, no son los extremos. Gracias. 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 Gracias.